¡Ey! Bienvenido a todos los que interés estáis, soy MisterCrew10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo en un solo versus quad, es un vídeo que pierdo, ¿vale? No es una victoria Pero es un vídeo que lo tengo guardado desde hace tiempo, ¿vale? Cuando había el jetpack y cuando había muchas cosas, ¿vale? Y es un vídeo que está muy chulo porque casi, bueno, el principio del vídeo es en la pasada, mato como a 12 por ahí en pisos picados Y me acabo haciendo una partida de 15 kills, muero, pero es un comienzo que literalmente si no hubiese muerto podría haber sido un récord español o un récord mundial, quién sabe, ¿no? Es una partida bastante tocha, ya digo, no es una victoria, todas las personas yo creo que pierden Y nada, si me veis con esta ropa porque estoy en pijama, sí, eh... sí, estoy en pijama Básicamente estoy grabando en pijama porque en 4 horas, no, espérate, sí, en 4 horas, no, en 3 horas y media me tengo que despertar Para coger un tren de Sabadell a Barcelona y luego un ave de Barcelona a Madrid para ir a la Gamergy, ¿vale? Así que... Eh... Yo soy un poco loco, sí, lo sé, pero... Os tengo que dejar vídeos preparados, ¿no? Estos días, en fin, estaré por Gamergy, ¿vale? En directo, ya lo sabéis Así que nada, gente, os dejo por aquí los vídeos, este vídeo está muy chulo, ya digo, es un vídeo corto, muy intenso porque hay muchísimas kills Y espero que os molen, la verdad, si queréis que haga Solo vs Squad o consiga victoria en Solo vs Squad, pues decídmelo por los comentarios Y os voy a dejar mi Twitch por la descripción, ¿vale? Porque es un sitio donde hago streaming todas las noches Y pues salen partidas como esta, ¿no? Que estas partidas me salieron en Twitch Así que nada, podéis seguir por allá para verme en directo por Twitch, aparte de YouTube En fin, dejad un licazo, gente, nos vemos el lunes, ¿vale? Cuando vuelva en directo Y me estoy ahogando ya Así que nada, me despido, chao, chao, adiós Ehm, caí por aquí Bueno, esta escopeta Hola No me gustaría gastar más paras, la verdad No me gustaría gastar más paras, la verdad ¿Qué? ¡Gracias! No tengo material, tío ¡No! ¡No tengo cometa! ¡No! ¡No! Vale, chavales Not bad, ¿eh? Not bad, not bad Voy a pillar el loot de ese de ahí Que hay por ahí Y vamos a por esa gente ¿Me han visto, no? Ah, pues no ¡No! ¡No! Ah, tío, estoy muerto No tengo material 2x, gente 2x, gente Vamos para allá ¡Madre mía! Vale Mmm, mmm, mmm Ok Me voy a tomar esto Y ir más rápido Que esta partida No se puede desaprovechar Así como así, ¿eh? Tenemos lanzadera también Para irnos Ir más rápido Lanzadera Y... Me voy a llevar las vendas Seguramente Ok Creo que me ha parecido ver Algo ahí enfrente Tenemos que tener suerte ahora Y encontrarnos mucha gente Ahora Ahora es la clave Ahora Encontrarnos a muchos teams Y ya está No tenemos munición de RPG No me digas eso, tío No me digas eso, ¿eh? El RPG puede venir Vamos Súper, súper, súper Me va bien La verdad No me digas Que no tenemos munición de RPG, tío Espero no haberme dejado Por ahí tirada Mira, hay gente ahí En el río Y no parece malo Haciendo eso, la verdad Si hace eso No creo que sea muy malo Mira No, tío No, eso no, tío No me hagas eso Loco No me hagas esa guarrada, tío No, tío No, no, tío No No me lo creo Que me haya bugueado así el tío este Dos teams No me hagas esto, tío No me hagas esto, tío Imposible, tío Me han venido dos equipos, ¿no? ¿O qué? Dos equipos, qué rabia, tío Qué rabia, tío El otro tenía Doscientos de vida, le hemos metido escubertas y había muerto Y no ha muerto Dos equipos Ay, Dios mío Doscientos de vida, le hemos metido escubertas y había muerto escubertas, pero no has metido escubertas y hay muerto escubertas, etc. ¡Gracias!